Hola a todos, ¿cómo están? Aquí Sebastián Vallejo con un nuevo video después de un rato, una semanita sin sacar video en el cual vamos a estar hablando acerca de cómo podemos utilizar esta función que se llama Concurrents en Power Apps para mejorar los tiempos de respuesta de la aplicación. Últimamente me he topado con muchos desarrollos que he estado revisando, haciendo o reparando básicamente en los cuales me he encontrado con que el rendimiento se ve muy limitado porque se utilizan muchas cosas, muchas funciones, expresiones llamados de tablas, variables, de manera muy pegada una con la otra y muy secuencial y eso alenta demasiado los rendimientos de una aplicación por lo que el día de hoy vamos a ver cómo podemos mejorar este rendimiento utilizando esta expresión y cómo podemos analizar el rendimiento de nuestra aplicación a la hora de cargar y de abrir para poder mejorar este, ¿vale? Espero que les guste, espero que les sirva y vámonos para allá. Ok, tengo una aplicación simple aquí, muy sencilla, muy básica, si la quieren ver de esa manera en la cual yo estoy utilizando en este momento unos botones, ¿no? para hacer las pruebas, tengo uno que dice sin concurrence, otro que dice sin concurrence les voy a explicar ahorita la función y lo que tengo aquí son unos iconos ocultos, ¿no? que pues básicamente tienen que aparecer una vez que yo apriete los botones, ¿vale? si se dan cuenta en mi propiedad donde estar, por ejemplo, que es esta de aquí yo tengo, por ejemplo, estos, esto, limpiar las variables para ponerlas en falso y lo que yo voy a hacer en este momento es que al apretar el botón, ¿no? que esto es una estructura que me he topado, insisto, mucho con muchas, este, aplicaciones que he estado revisando bueno, que aquí con el equipo hemos estado revisando aquí de, 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 de XerQ y algunas cosas que hemos estado viendo, ¿no? nos encontramos que muchas estructuras al inicio en el OnStar se encuentran así, ¿no? se inicializan variables, hacen colecciones que no está mal, es el deber ser y así tiene que ser y, y se tiene que ver, este, esta parte para poder iniciarla de manera correcta pero, esto muchas veces se exagera y no da el resultado óptimo que estamos buscando, ¿ok? y esto pasa por una razón muy simple y muy sencilla en Power Apps, todo lo que ustedes alineen de esta forma va a esperar a que la, 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 la aplicación de atrás o la parte de atrás, básicamente, termine de cargar o sea, el paso anterior para poder cargar el que sigue luego el que sigue, luego el que sigue luego el que sigue, luego el que sigue y así nos vamos hasta terminar, ¿ok? si nos vamos a pensar de manera lógica al, estas variables y esas, y esa colección ser independientes unas de la otra la realidad es que no es necesario que se carguen una por, una hacia abajo o sea, no necesito que la de arriba termine para que la de abajo haga algo porque, porque pues no lo necesito básicamente, porque no, no es algo que, que, que requiera realmente todas podrían correr a la par y sin estorbarse porque, pues naturalmente ahí si yo podría realizar este, estas acciones sin que ninguna se afecte, ¿vale? es por eso que Power Apps pone a, 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 en las funciones en las expresiones, esta, esta, esta función que se llama concurrents, que me parece una de las funciones más útiles en toda la aplicación que básicamente lo que hace es justamente evitar eso o sea, dejar de que estés cargando justamente una por una las acciones que no dependen unas de otras y básicamente lo que hace es mejorar el performance de la aplicación haciendo que esta seguidilla, como dice aquí, ¿no? o sea, que no sea set1, set2, set3, set4, uno por uno sino que metiéndolas todas en la función concurrent pues básicamente todas carguen al mismo tiempo sin estorbarse unas con otras, ¿ok? eso ayuda bastante porque no esperamos a que la anterior termine hacemos todo de golpe, de una vez todo, todo, todo de golpe y con eso pues ayudamos a que la aplicación cargue más rápido naturalmente, ¿no? obviamente para no decirles mentiras que vean que es cierto se dan cuenta yo tengo aquí esta, esta, esta función básicamente las funciones aquí metidas, ¿ok? les voy a dar copiar en este momento y lo que voy a hacer es en este que dice con concurrent, voy a borrar digo, lo voy a hacer desde el principio las voy a meter todas, otra vez así como están en el otro control pero les voy a aplicar en este caso la función concurrent ¿no? para poder hacer que todas estas acciones corran al mismo tiempo ¿ok? lo único que voy a hacer aquí es voy a reemplazar justo el punto y coma por un coma ¿no? y lo voy a quitar hasta el final para pues poder hacer que la función termine ¿no? acuérdense que yo estoy en inglés yo uso comas en este caso para la fórmula si tú estás en español usa punto y coma aquí y acá digo, ¿por qué? porque la función concurren pasa las fórmulas como parámetros ya nos la separamos con doble punto y coma porque no estamos haciendo una función y luego otra ¿no? aquí estamos diciendo esta función concurren tiene tantos parámetros de fórmula que son estos básicamente y esto le da justamente la opción a la fórmula de poder correr todas estas estas funciones independientes al mismo tiempo ¿ok? una forma muy fácil de verlo y de depurarlo y que creo que también les va a ayudar un buen a la hora de que estén programando justamente sus aplicaciones es que ustedes pueden activar en este caso la vista de desarrollador o las herramientas de desarrollo dentro de por ejemplo estoy en Edge ¿no? dentro de Edge para poder utilizar justamente esta parte que se llama Red ¿ok? esta parte de Red lo que hace básicamente es decirnos cómo es que se están ejecutando las funciones de Red bueno o sea los llamados web ¿no? las consultas HTTP desde una página web hacia justamente el servidor y cómo es la respuesta en tiempos de respuesta y nos va a ayudar a medir mucho y de hecho quédenselo porque esto es súper útil a la hora de estar probando la aplicación y ver el rendimiento literal de la misma ¿ok? básicamente lo que voy a hacer aquí le voy a dar play a la aplicación fíjense que todo está en falso limpio no hay nada ¿no? en este momento lo que voy a hacer es voy a empezar a grabar con este botón de aquí para ver cómo se están generando los registros en red voy a medir los tiempos de respuesta de esta red y una vez que yo de play aquí lo único que voy a hacer es voy a ir aquí al sin concurrence que está a este lado de acá si se dan cuenta ya hubo una carga por apretar el botón justamente de milisegundos que básicamente estoy en hover sobre el botón ¿ok? y si yo le doy click en este caso voy a ver cómo son los tiempos de respuesta de la aplicación a la hora de realizar las acciones si se dan cuenta aquí por ejemplo la aplicación inició aquí básicamente de aquí a acá estamos teniendo nosotros los tiempos que se están midiendo desde los llamados fíjense todo el tráfico que se genera aquí con este invoke que básicamente este invoke es el click que yo tenía justamente dentro de esa parte ¿ok? aquí está es esto de aquí y esto de acá ¿ok? un poquito más acá así más o menos y esta expresión esto que está aquí básicamente es los tiempos en los que se fueron llamando los resultados fíjate cómo este control verde este control de aquí verde es básicamente el el la consulta ¿no? la invocación hacia la lista de Sherpa que estoy haciendo como colección y todo lo azul que se encuentra aquí básicamente este cachito pues es todas las formas en las que la respuesta fue recibida y cómo es que inicializamos todo lo demás ¿ok? este último cachito hasta acá si te puedes dar cuenta básicamente son los métodos post que estamos utilizando justamente en la aplicación para poder terminar de traer los datos y estos son los tiempos en cómo se mueven cuando el control no tiene concurrent fíjate que es muy interesante en este punto justamente ir viendo cómo es que se van moviendo estos tiempos ¿no? todo este invoke ve cómo se fue partiendo esto de aquí todo esto es la función que acabamos de utilizar básicamente los sets y todo eso y fíjate cómo se parten colores porque primero se hace una cosa luego otra cosa luego otra cosa luego otra cosa ¿ok? con esto en mente lo que voy a hacer ahora es la diferencia que sucede voy a limpiar todo ¿no? para que no haya trampas de hecho dos veces para que no haya trampas ¿no? en esta parte y ahora si yo utilizo por ejemplo la función concurrence en este caso vamos a darle play otra vez si yo utilizo la función concurrence vean cómo todos los tiempos de respuesta de la aplicación ocurren de manera paralela y son extremadamente más cortos ¿vale? fíjate cómo todo es mucho más corto de hecho aquí están las propiedades de los sets corriendo exactamente a la par de lo que fue justamente el collect aquí está ¿no? y ya no corrieron en este caso uno tras otro ¿ok? todos corrieron a la par todos corren exactamente al mismo tiempo y esto nos ayuda a reducir justamente los tiempos de respuesta de la aplicación porque como ninguno de estos depende del otro pues básicamente podemos utilizarlos de esa manera ¿ok? no me puse desgraban esto es lo que a mí se me hace súper interesante de la función concurrence fíjate cómo los tiempos de respuesta de la aplicación mejoran ¿no? drásticamente cuando lo utilizamos cuando no utilizamos el concurrence fíjate cómo primero tenemos que esperar a que la primer consulta termine y luego hacer todo lo demás ¿ok? es de hecho como te puedes dar cuenta es más lento la invocación que hace aquí que si nosotros utilizamos por ejemplo la función concurrent y en este caso ahorramos tiempo de carga de la aplicación simple y sencillamente al darle al darle clic justamente a esta parte que está aquí ¿no? los tiempos de respuesta se reducen drásticamente de hecho muy drásticamente porque pues no esperamos acción por acción si no es dame todo de golpe y después vemos qué hacemos ¿no? después vemos qué más sucede ¿vale? puedes usar la consola para lo que tú quieras cuando estés probando tus aplicaciones creo que es una muy buena herramienta como para que vayas midiendo cómo se desempeña y utiliza la función concurrent abiertamente ¿no? úsala úsala descaradamente porque la verdad es que es una función extremadamente útil para todo lo que vayas a desarrollar naturalmente la única condición en este caso es que no se estorbaran por ejemplo las funciones que metes aquí naturalmente yo no podría hacer esto por ejemplo ¿no? meter otro click collect en este caso que se llamara call de dos valores ¿no? y meter por ejemplo un filtro a call valores en este punto así porque pues naturalmente lo que va a pasar aquí es que es que es que pues esto esto no va a funcionar ¿no? y no va a funcionar simple y sencillamente porque no puedo correr al mismo tiempo call valores ¿no? al igual que call dos valores porque una depende de la otra por lo que yo tendría que esperar en este momento primero a que acabara call valores ¿no? y coma y después llamar justamente en este caso a call dos valores una vez que call valores ya haya terminado digo eso se entendería lógico y racional ¿no? porque no puedo llamar a una sin la otra entonces pues no puedo llamarlas al mismo tiempo ¿no? entonces la única condición es que no se estorben los llamados de función si yo lo pusiera de este lado pues aquí no pasa nada ¿no? pues aquí no se estorban pero si yo lo pongo acá pues naturalmente no lo puedo poner adentro del concurrent para poder medirlo ¿no? la ventaja de esto es que pues naturalmente estas expresiones van a correr mucho más rápido en la parte de arriba de hecho si yo si yo volviera a probar en este momento ¿no? voy a limpiar todo vamos a limpiar todo me voy a dar cuenta que igual ¿no? o sea el desempeño que tiene hacerlo tanto con concurrent arriba y luego la fórmula abajo pues es es drásticamente diferente ¿ok? ahí está vean como tiene que hacer todo eso vean todo el tiempo que se tarda en hacer la colección lo cual pues no es tan útil ¿no? si nos damos cuenta y si yo lo hago ahora justamente con la función concurrent pues lo que va a pasar es que me voy a ahorrar unos cuantos segundos al utilizar justamente la expresión fíjate fíjate todo el tiempo que me pude ahorrar ¿ok? eso es una de las cosas más padres que puedes utilizar para hacer tus aplicaciones más rápidas no le busques tantos trucos utiliza esto y vas a ver que te va a salir una preciosura de la aplicación ¿vale? espero que te haya gustado el tip nos vemos en el siguiente video y pues ya sabes ¿no? dale like suscríbete comparte eso ayuda un montón a que crezca el canal y pues propone ideas ¿no? también digo de repente yo me habito mis videos pero pues si te gusta algo tienes interés en aprender algo más pues adelante ¿vale? nos vemos eso es todo por mi parte les agradezco mucho que hayan visto el video si te gustó dale una compartida al video suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y síguenos en el blog para que puedas ver más consejos más tips y muchas más entradas actualizamos dos veces por semana y siempre estamos atentos en el chat muchas gracias y cualquier duda estamos en contacto nos vemos